En la vista azul, representando a Colombia, Saskia Van Derbe. Representando a Argentina, Claudia Borbantina. En la vista azul, representando a Colombia, Saskia Van Derbe. En la vista de Argentina, Claudia Borbantina. En la vista de Argentina, representando a Colombia, Paola Kiv. Representando a Venezuela, representando a Brasil, Ana Beatriz Tureza. En la vista de Argentina, Alexei Lutnikov, Álvaro de Argentina. En la vista de Argentina, Alexei Lutnikov, Álvaro de Argentina. En la vista de Argentina, representando a Argentina. Unida, Dani Ciel. En la vista de Argentina. Nuestra reunión de nocturno, Perú. Abrilos, la línea de posta de Rusia, discusión de Perú. Montes Vícius, representante de Santiago. Transmista verde, representante de Canadá. Jessica Pueblo. Representante de Jessica. Representante de México, Denise Hernández. Adulis, doctor, Rebeca, y Ucrania. Díxame, Oslan, Sala. Abrilos, vos vas a ir a buscar. Abisad de pagas, de restricción. Gracias, St. D. Z.R., ready for the bath. Escristos, por favor, pepáis que no haya un bath. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Alaj! ¡Alaj! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Venga! ¡Están! ¡Vamos con el bolso! ¡Voy! ¡Fuego! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva en la pierna! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! 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 Vamos. Puedes quitar un tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Arriba! ¡Ale! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Ah! ¡You know who you are! ¡Yay! ¡Eso! ¡Ale! ¡Ah! ¡Es phía! ¡Arle! ¡Vamos! ¡IP! ¡Trae! ¡La Menu! Si vas a atacar, agarra alguien. Vamos, machi. ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Vamos! 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 ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos. ¡Alej! ¡Alej! ¡Bien, bien, bien! ¡Alej! 3 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Segura, pero muy bien! ¡Muy bien! ¡Segura la mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Veamos! Se queda... Allá va uno hacia... VAMOS LUCOS VAMOS LUCOS VAMOS LUCOS VAMOS LUCOS VAMOS LUCOS VALSE 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 fatica ¡Ahhh! ¡Muy bien ¡Vamos! ¡Alej! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Alej! 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 Segunda distancia. ¡Alej! ¡Una para ahora! ¡Alej! ¡Ahhh! ¡Eso! ¡No te vea! ¡Abre, abre, abre! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuerza! ¡Fuego! ¡Ale! ¡Bravo! ¡Ahhh! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Arabaj! No, 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 no ¡Arabaj 是 ahí! ¡Viva! ¿Viste lo que están haciendo? Hay tiempo para trabajar. ¡No hay apuro! ¡Está perfecto! ¡Viva! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!